¡Hola! Bienvenidos a WatchMojo Español. El día de hoy estaremos hablando de cómo Venom, Let There Be Carnage, se conecta con el MCU. En este video estaremos viendo cómo la secuela de Venom abre la puerta a un crossover con el MCU. Obviamente, si no has visto Let There Be Carnage o algunas películas del universo, podrás encontrar spoilers más adelante. ¿Cuáles son tus teorías sobre el futuro del MCU y del universo de Sony con personajes de Marvel? Cuéntanos en los comentarios. Cuando la primera película de Venom fue estrenada en el 2018, mucha gente se preguntó si se relacionaría con el MCU, sobre todo porque la primera película de Spider-Man con Tom Holland salió un año antes. Al final, ese Spider-Man no estuvo relacionado con el origen de Eddie Brock. Sin embargo, la productora Amy Pascal mencionó que Venom y las otras películas de Marvel con Sony podrían unirse, y se refirió a ellas como adjuntas del MCU. También se dijo que Holland tenía un cameo como Peter Parker en Venom, pero al final Disney y Marvel le pidieron a Sony que eliminara esa parte, aunque Venom sí dio algunos indicios del multiverso al presentar un adelanto de Into The Spider-Verse. Aunque tiene sentido porque el Spider-Man de Holland no apareció en Venom. Si La Liga de la Justicia y The Amazing Spider-Man 2 nos demostraron algo, es que no todas las películas de superhéroes son un éxito garantizado, aun cuando se trata de personajes populares. La gente tenía sus dudas con Venom. Además, si la película no tenía éxito, entonces no habría mucha demanda para un crossover. Y aunque la crítica no fue exactamente positiva, Venom recaudó más de 800 millones de dólares. Y sin importar si te gusta o no esta película, no hay tal cosa como demasiado Tom Hardy en la vida. El éxito de la película aumentó el deseo de Sony de continuar con la franquicia de Venom en un universo extendido, y que tal vez pudiera tener a Holland en un futuro. Fuera de la escena donde Cletus Cassidy aplasta una araña, Let There Be Carnage tiene muy pocas referencias al Cabeza de Telaraña. Esto hasta que llegamos a la escena post-créditos. Mientras se esconden, Venom decide compartir un poco de su sabiduría con Eddie. Durante esto, una luz brillante los alumbra y son transportados inesperadamente a un cuarto de hotel, confundiendo a Eddie y a Venom. La telenovela que pasaba en la televisión es interrumpida por las noticias, donde vemos a J. Jonah Jameson interpretado por el mismísimo J. K. Simmons. Jameson está hablando de la muerte de Misterio y muestra la imagen de Spider-Man interpretado por Holland. Después de que el multiverso fuese iniciado por Loki, todos sabíamos que personajes de Marvel de otras continuidades serían transportados al MCU. Pareciera que Let There Be Carnage ha llevado oficialmente a Eddie y a Venom a otro universo cinematográfico, pero nos deja con más dudas. Mientras ve la TV, Venom parece reconocer a Peter y dice este tipo. ¿Acaso significa que Venom cruzó caminos con otra versión de Spider-Man en su universo? ¿O tal vez no es Spider-Man, sino a Peter Parker, quien reconoce? Podemos deducir que Spider-Man no se encuentra protegiendo a Nueva York en el universo de Eddie. De otra forma, hubiese intervenido con los planes de Riot y Carnage. Sin embargo, eso no significa que Peter Parker no existe en el universo de Eddie. Podría ser una versión de Peter que nunca es mordida por una araña radioactiva. Cuando Venom y Eddie se separan en Let There Be Carnage, el simbiote encuentra una gran variedad de humanos habitables. ¿Qué tal si Peter fue uno de ellos? También es posible que Venom y Eddie se hayan encontrado con Peter en Queens un día caminando. Venom tiene memoria fotográfica. Tal vez por eso lo reconoce. Hay otras similitudes entre las películas de Marvel de Sony y el MCU. Durante la primera película de Venom, Chris O'Hara aparece brevemente como John Jameson, el hijo astronauta de J. Jonah Jameson. Uno de los astronautas todavía está vivo. ¡Vale, ¿cómo estás acá? Es Jameson. También sabemos que el Daily Bugle existe en el universo de Eddie, aunque es un periódico en lugar de un sitio web. Así que es muy probable que el universo de Eddie tenga su propia versión de Jameson, lo que significa que también podría tener su propia versión de Peter. ¿Eso significa que hay una versión de Eddie en el MCU? ¿Quién eres? Es Brock, señor. Edward Brock Jr. Y trabajo en el Daily Bugle. Y estoy dating a tu hija. Como sea, analicemos esta pregunta que todo mundo parece tener en la cabeza. ¿Estará Venom en Spider-Man No Way Home? Está confirmado que Alfred Molina regresa como el Doc Ock y que Jamie Foxx también está de vuelta como Electro. Y basándonos en el tráiler, es muy probable que el Duende Verde aparezca y cruzamos los dedos que William Dafoe lo interprete de nuevo. Aunque no está confirmado, algunos fans especulan que el tráiler también incluye a Sandman y a Lizard. Así que tenemos cinco villanos. ¿Acaso Venom será el sexto de los seis siniestros? Bueno, no estamos seguros, ya que el Venom de Hardy ha sido un antihéroe hasta ahora. Así que dudamos que se convierta en un villano hecho y derecho, sin importar lo mucho que quiera comer personas. Venom tal vez podría convertirse en un inesperado aliado para Spidey, ayudándolo a restaurar el orden. Con la identidad secreta de Peter al descubierto, quizá busque refugio en el universo de Eddie, preparando todo para que Holland juegue un papel importante en Venom 3. En el tráiler de No Way Home, podemos ver a Peter usar un traje negro y dorado. Ahora, estamos muy seguros de que ese no es el traje negro o simbiote de Peter que vimos en los cómics, pero tal vez sea un presagio de algo que va a ocurrir. Peter podría ser corrompido por un simbiote, y en un giro irónico, Eddie tendría que salvarlo. Con el multiverso en caos, incluso podríamos ver al Venom de Hardy encontrarse con el Venom de Topher Grace con Spidey atrapado en medio. Mientras Eddie llega al MCU, parece que el Vulture de Michael Keaton también se transportó al universo de Marvel de Sony. Al menos eso parece indicar el tráiler de Morbius. Podría ser que Peter se aventure al universo de Sony para atrapar a Vulture y a otros villanos que pudieran haber escapado. Claro, los derechos de Spider-Man siguen siendo un tema importante. Aunque tuvimos miedo de que Sony y Marvel se separaran después del estreno de Far From Home, por suerte han arreglado las cosas. Pero si las recientes demandas de Disney nos dicen algo, es que la casa del ratón quiere todos los derechos de personajes como Spider-Man. Vemos tres posibilidades en el futuro. Disney y Sony continúan compartiendo a Spider-Man, regresan a las negociaciones o Disney simplemente compra a Sony. Aunque esta última es un tanto exagerada. Después de No Way Home, el Spider-Man de Holland aparecerá en al menos una película más del MCU. Es difícil saber qué sucederá después con Spidey en el MCU y el universo Sony. La taquilla sin duda será un factor, ya que Sony tendrá menos para negociar si Let There Be Carnage, Morbius y Kraven the Hunter no tienen éxito. Por ahora, Sanford Panitch, el presidente de Columbia Pictures, ha declarado que existe un plan para mantener ambos universos conectados. Ya que en junio del 2021 dijo, Creo que cuando No Way Home se estrene, más cosas serán reveladas. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, continuemos. Sin importar lo que suceda, la presencia de Venom en el MCU y No Way Home podría ser el inicio de algo. Si Venom puede unirse al MCU, también podría serlo el Deadpool de Ryan Reynolds. Scarlet Witch podría conocer al magneto de Ian McKellen o de Michael Fassbender en The Multiverse of Madness. Tal vez nos estamos adelantando mucho, pero esperemos que haya más crossovers. Y tú, ¿estás de acuerdo con nuestra teoría? ¿Crees que Venom se unirá al MCU en general? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.